De inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde se genera importante información. Hola, buenas tardes María, te escuchamos. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos desde el Salón Ezequiel Zamora, en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Se genera importante información en la voz del Ministro del Poder Popular para Transporte y Política del Instituto Nacional de Aeropuerto Civil. Adelante. Bueno, nos encontramos hoy acá en la Vicepresidencia Ejecutiva para informar al país que el Presidente de la República se ha venido generando información y noticia tanto en Venezuela como a nivel internacional, y tiene que ver con el caso TAP, en lo que tiene, en lo que tiene, en lo que tiene, en lo que tiene, en lo que tiene el vuelo TP-173. Este, vuelo en el cual ocurrieron una serie de hechos de irregularidades. ...investigando de manera muy profunda, porque a nuestro modo de ver, este tipo de fallas ocurridas acá, atentas pues contra la seguridad aeronáutica, y en nuestro modo de ver ha sido violatorio de toda la normativa internacional que rige este sector. Queremos informar que entre las evidencias encontradas, en el caso del vuelo T-173 con destino del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, este, encontramos que en la aeronave CS-TKS, según, explicando pues, según las siguientes inconformidades. Número uno, en los documentos de la aeronave, se pudo constatar que no ...de equipos S-S, que le presta servicio a la empresa antes mencionada. ...asimismo, eh, se pudo verificar que no hay identificaciones de las personas que ingresaron a la aeronave, los agentes de seguridad que se encontraban de control de acceso a las puertas de la aeronave, al solicitar el nombre de las personas que ingresaban. ...y verificaciones que hicimos una vez llegaron a nuestro territorio nacional. ...asimismo, este, pudimos identificar que los formularios de la aeronave, este, 173, no se corresponden con los aprobados por su programa de seguridad de la estación, y el personal de seguridad, eh, desconocía el nivel de amenaza decretado por el INAC, y que al hacer, eh, que debían hacer ellos, por supuesto, un incremento en los niveles de seguridad desde su territorio, en este caso es de Portugal. En este mismo vuelo se detectaron una serie de materiales no autorizados que fueron, este, colocados, pues, dentro de la aeronave y llegaron a nuestro territorio. ...y inicio de un proceso administrativo a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, este, a cargo, pues, del coronel Freddy Borges, en donde hemos tenido, eh, venimos evaluando los siguientes hechos. Número uno, la regulación aeronáutica nacional en... ...facilitación sección 9.7 de desinfección de aeronaves, nos indica la regulación de la aeronáutica civil en el... ...8, eh, por ese, o sea, identifica que hay una serie de materiales que no deben estar circulando dentro de estas aeronaves, asimismo, una serie de condiciones de seguridad interna que no se han cumplido. De igual manera, se evidenció que el listado de pasajeros presente no se corresponde y a los efectos tal se encontraba el ciudadano Juan Guaidó, con... ...todas las condiciones generales que corresponde al transporte aéreo internacional. Estamos evaluando en tal sentido una serie de... ...cuáles... ...una serie de pasos a seguir. En primer lugar, nuestras autoridades ya, a través de la Cancillería, emitió un documento... ...eh, más... ...reclamo con la gente, a las autoridades portuguesas y a nivel internacional, pero en lo que corresponde al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, estamos en este momento enviando una documentación, este, informando a la Organización de Habilitación Civil Internacional, la OASI, informando los hechos acontecidos y las anormalidades que... ...por otra parte, estaremos evaluando a lo ocurrido, tres posibles niveles de acción. Número uno, una serie de multas que corresponden para estos casos, así como las sanciones, suspensiones de la aerolínea TAP y, en su efecto, dependiendo de los hechos que se vayan aconteciendo y de cómo vayan desarrollándose las investigaciones, pudiésemos llegar incluso a la suspensión permanente, pues, de la revocatoria del servicio aeronáutico de esta empresa. Quiero especificar que, para nosotros, esto es un elemento de mucha... ...que en los últimos años, este, el sistema aeronáutico nacional ha trabajado mucho para mejorar lo que son nuestros niveles de seguridad en lo que es los vuelos... ...diferentes aeropuertos, mejorando nuestro sistema de, digamos, de infección intrusiva. Hemos trabajado en lo que es el sistema de aduanas, migración... ...de procedimientos que anteriormente teníamos, algunos elementos manuales que veníamos haciendo y que ahora lo venimos con... ...obviamente, nuestro territorio, producto de lo que es las amenazas que han surgido desde algunos sectores del imperialismo, este, es obligado a nosotros mejorar nuestros estándares de seguridad. En tal sentido, para nosotros estas violaciones ocurridas corresponden o se muestran como una grave violación, no solamente a lo que es el... ...as actitudes que muestran las autoridades nacionales a los diferentes países del mundo para que hagan métodos de seguimiento mucho más estrictos. Quiero, así mismo, decir que, este, apegado completamente a las normas internacionales... ...estamos haciendo algunos llamados a las aerolíneas, en este caso, para que nos... ...escribieron... ...y vamos a comisionar a los compañeros del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ...el INAC, para que hagan un comunicado también con la... ...porque esa... ...¿fue realmente un hecho ocurrido en el marco de una serie de procedimientos irregulares que se está viviendo en Portugal, o fue un hecho puntual ocurrido específicamente... ...y pudiésemos ver ahí que esta dignidad pudo haber tenido una mala intención? O sea, el momento actual que estamos... ...el motivo de esta información que estamos suministrando a todas... ...en primer lugar, demostrar que el pueblo, que el gobierno revolucionario, que el Estado venezolano... ...está garantizando la seguridad en todo nuestro espacio aéreo y terrestre. Estamos trabajando arduamente para que todo se cumpla en los estándares internacionales. Estamos en control y supervisión de todas las actividades que ocurran tanto en los sectores aéreos... ...no vamos a permitir que este tipo de hechos se sigan produciendo... ...porque para eso el gobierno revolucionario, el gobierno presidido por el compañero presidente Nicolás... ...ha emprendido toda una acción importante para garantizar la paz en Venezuela. ...dejando claro que en Venezuela hay un gobierno, hay una autoridad, hay un Estado... ...y lo tiene bajo su mando y bajo su control el compañero Nicolás Maduro. Bien, han sido entonces las acciones de las autoridades... ...sobre este caso de este vuelo TAC Portugal 173 con destino al aeropuerto internacional... ...de Maiketía, Simón Bolívar... ...dando a conocer ante las autoridades del gobierno de Portugal esta irregularidad... ...para tomar las acciones igualmente ante el Instituto o la Organización Internacional... ...para las posibles sanciones sobre las irregularidades en materia de seguridad aeronáutica. Estas son las declaraciones desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Con ellas retornamos el contacto. Gracias. 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 Gracias.